Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Esta vez vamos a estar aprendiendo o tal vez repasando, depende de cuál sea tu situación, las medidas de capacidad. ¿Y con qué tienen que ver las medidas de capacidad? Bueno, con algo muy común y muy habitual en nuestra cocina y en nuestra vida cotidiana que son los líquidos. La unidad de medida de capacidad más común es el litro. Los líquidos se miden al litro, pero puede haber unidades más pequeñas o unidades más grandes. De lo más común que se puede leer en los envases de líquidos que hay en nuestra cocina o incluso de líquidos que tengan que ver con la higiene o con la salud, son los mililitros, los centímetros cúbicos y los litros. Yo te invito a que vos detengas, que pongas pausa este video y que consultes leyendo tus envases de líquidos que haya en tu cocina, en tu casa o con ayuda de un adulto y que puedas leer. Incluso, fíjate que el alcohol en gel, el alcohol líquido, el aceite, el vinagre, si tenés leche, están medidos en litros, mililitros y algunos en centímetros cúbicos. Bien, ahora pasemos un poco a las equivalencias como veníamos trabajando en videos anteriores con otras medidas de capacidad. En este caso, un litro equivale a mil mililitros y también un litro puede equivaler a mil centímetros cúbicos, dependiendo de la unidad de media que queramos usar. ¿Para qué nos van a servir estas equivalencias? Para resolver problemas cotidianos o resolver problemas que se nos presentan en la escuela. Por ejemplo, ¿cuántos mililitros son 45 litros de agua? Y aquí hablamos de un problema de equivalencias. Debemos llevar los litros a mililitros. Y para eso, vamos a multiplicar 45 por mil. Sin hacer la cuenta, sabemos que debemos agregar la 45 a los ceros de mil, por lo tanto, 45 litros de agua son 45 mil mililitros. Mililitros sea abrevia con la ML y litros con la L. Pero pasemos a una situación problemática que es inversa a la anterior, en donde debemos pasar los mililitros a litros. Y en este caso nos preguntan ¿cuántos litros son 33 mil mililitros? Como es una situación inversa, la operación también es inversa y la operación inversa a la multiplicación es la división. Vamos a dividir 33 mil dividido entre mil. Pero para eso no hace falta hacer la cuenta. Si tienes una calculadora, por supuesto que lo vas a poder hacer con calculadora o comprobar la regla que hemos aprendido de tachar los ceros. Vuelvo a la placa anterior. 33 mil dividido mil es 33. 33 litros. ¿Por qué? Tachamos los ceros de 33 mil. Es decir, tachamos los tres ceros porque mil tiene tres ceros. Y así obtenemos 33 litros. Espero que este video tan cortito y tan rápido te haya servido para aprender o para repasar. Y que también lo puedas utilizar en caso de que tengas dudas para resolver alguna situación problemática que se te presenta en el colegio. O también en la vida cotidiana. O que tengas curiosidad de repasarlo. Y puedas verlo las veces que necesites para comprender. Nos vemos en un próximo video. Espero que no pierdas el entusiasmo de seguir aprendiendo y conociendo cosas nuevas. Gracias. 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 Gracias.